Estoy con Valía Ripoll acá junto a ella, bueno, para sacarnos todas esas dudas de lo que recién comentaban y sobre esta denuncia que salió a la luz de parte de ADEOM, de que acusaban de que funerarias privadas decían como que ustedes no estaban trabajando como para alentecer los procesos y bueno, tener una ganancia en beneficio de ellos. ¿Esto es así? ¿Cómo es? Bueno, esto particularmente en este caso se da una situación de que nosotros estamos teniendo una falla en el elevador del cementerio del norte que no hay otro que se pueda utilizar en su lugar y es verdad que están demorados los sepelios, eso es cierto. Lo que no es verdad es que no se están realizando y nos informaron, nos llegó por varias vías, que nuevamente las empresas funerarias estaban diciéndole a la gente que nosotros no estábamos realizando sepelios. Esto no es verdad, como te decía y lo reitero, sí puede ser que en los sepelios que ya están marcados puede haber una demora de algunos minutos porque se enlentece el proceso debido a la falla del elevador, pero se están realizando con normalidad y se cumple con todos los que están ya coordinados. Esta situación con las empresas privadas se da muchísimas veces, de que dicen que o estamos con alguna medida gremial o que no se están realizando alguna de las tareas, en este caso los sepelios, y hemos sabido hasta por compañeros directamente que sufren el fallecimiento de un familiar que les ofrecen utilizar crematorios privados, cementerios parques privados, les cobran por tener el cuerpo en depósito, ya sea un día, dos días, lo que sea, con argumentos que no son verdad. Entonces, bueno, esta situación sirvió para nuevamente evidenciar algo que nosotros hemos denunciado muchas veces, que solo hemos planteado a la Intendencia porque nos parece que tiene que interceder en que las empresas no pueden verse beneficiadas mintiéndole a la población en un momento en el que obviamente uno tiene la cabeza en otro lado por el momento que está sufriendo y bueno, muchas veces tienen beneficio económico lamentablemente a partir de estas mentiras. No es algo puntual por lo que está pasando en el cementerio, que por la demora, por los sepelios, sino que es algo general. Y cuando ha hecho las denuncias a la Intendencia, ¿qué respuesta se tiene a esto? Mira, justo ahora se dio que nosotros cambiamos de administración. Con la administración anterior estuvimos en un momento hasta intercambiando textos para sacar un comunicado conjunto en cuanto a que nos habían informado, tanto a la Intendencia como a nosotros, de que les estaban diciendo a las familias que nosotros no estábamos prestando los servicios. Como esto no era verdad, y también ahí, o sea, nosotros, por el lado de proteger a los compañeros que están diciendo que están haciendo sus tareas. Y por el otro lado, la propia Intendencia, porque las empresas están mintiendo en cuanto a que la Intendencia no está prestando un servicio, que sí lo está prestando con normalidad. Estuvimos a punto de sacar un comunicado, pero bueno, luego sucedió todo de la pandemia, además, y ese comunicado terminó no haciéndose público. Se lo vamos a volver a plantear a esta administración, porque a ellos también les ha llegado esto de que si estábamos interrumpiendo los servicios o que era lo que había pasado. Y nos parece que es importante ese mensaje darlo en conjunto, ¿no? Que acá nadie saque un rédito económico, un beneficio económico a partir del sufrimiento de las personas mintiéndoles, ¿no? ¿Y esto ocurre en todas las empresas funerarias privadas o puntualmente hay algunas que lo hacen? Mirá, nosotros nos hemos enterado de muchas de ellas, o sea, convengamos que nosotros tenemos muchas empresas fúnebres aquí en Montevideo funcionando y hemos sabido de muchísimas empresas. No podría decirte que todas lo hacen, pero sí que son muchas las que utilizan este mecanismo, sobre todo las que prestan estos servicios privados, ¿no? Entonces, son las que se ven más beneficiadas a partir de decirle esta información falsa a las personas. Para agilizar los sepelios, bueno, ahora está el elevador roto, pero ¿se prevé que esto se pueda solucionar como para volver a agilizar y que todo sea en normalidad, en tiempo normal? Sí, nosotros ya le habíamos planteado la semana anterior a la Intendencia que este elevador estaba fallando. Está claro que lo necesitamos porque cuando el sepelio es en altura, necesitas sí o sí el elevador. Y bueno, estaban coordinando para repararlo o en su defecto traer uno de otro cementerio momentáneamente, porque bueno, el cementerio que tiene mayor trabajo cotidianamente, es el más grande, es el cementerio del norte y bueno, es el que obviamente requiere con urgencia contar con esta herramienta. Pero bueno, está coordinando la administración lo que es la reparación del elevador. Es lo único que enlentece hoy en día, entonces. Sí, es eso lo que enlentece, de hecho tuvimos una situación muy particular también con un sepelio específico, porque había un nido de avispas, pero bueno, son bien situaciones que se dan puntuales, que hay que solucionarlas en el momento, pero esto no significa de ninguna manera que las empresas utilicen situaciones muy particulares para decir que no se está prestando un servicio que sí se está realizando. Exacto, yendo a la conferencia que hoy dio la Intendencia, Carolina Cose, sobre, bueno, tocó varios temas, pero uno de ellos fue que va a ceder a algunos lugares públicos de la Intendencia para que se pueda agilizar lo que es la presencialidad en el inicio de clases. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Bueno, nosotros en realidad nuevamente nos enteramos por la prensa, por esta misma conferencia, de esta situación. Obviamente nosotros ya le vamos a pedir una reunión a la administración, porque bueno, también debemos saber qué va a pasar con los funcionarios de todas esas dependencias, porque no son funcionarios de ANEP, son funcionarios de la Intendencia, si se van a cortar las prestaciones de servicios de esos sectores municipales, porque habló de sectores muy diversos, algunos de la cultura, otros no, algunos son de la descentralización también, o sea, de distintos municipios, así que bueno, lo que queremos es saber qué va a pasar con los funcionarios, cómo van a trabajar, cuáles van a ser los protocolos sanitarios que se van a utilizar, y por esto, a partir de habernos enterado desde la conferencia, es que le vamos a pedir una reunión a la administración. También hubo algunas críticas con respecto a las donaciones que recibió después del festejo de los 50 años del Frente Ampli, la Intendencia recibió una donación de alimentos que ellos mismos distribuyeron en las ollas populares, esto generó un poco de discordia, no sé también si tiene alguna opinión al respecto. No, en realidad sí recibimos muchos comentarios y mensajes de gente en particulares que escribieron a las redes de ADEOM diciendo si no debería la fuerza política pagar las horas de los funcionarios, que les parecía que no era una función que debieran hacer los funcionarios municipales, porque tiene todo un tema político partidario detrás. En realidad, este tema no estuvo en discusión con el sindicato. Como te decía, hay muchas cosas que lamentablemente nos enteramos por la prensa, nosotros no hemos tenido reunión con la Intendenta, solamente la que tuvimos en la transición, y posterior nos hemos reunido con distintos directores, pero no con la Intendenta. Y nos parece que obviamente no nos tiene que pedir permiso, porque no somos co-gobierno, ni tiene que acordarlo con nosotros, pero nos parecería mucho más saludable que la Intendenta, antes de manifestar todo públicamente, hablara con los trabajadores, hablara con el sindicato, porque nos interesa saber cómo va a funcionar esto, cómo se va a llevar adelante, porque genera cuestionamientos a los que los trabajadores no tenemos nada que ver, porque no tomamos las decisiones. Valeria, te cuento que Adri tiene una pregunta para vos, te paso para que pueda estar en contacto con ella, así pueden conversar. Adri, te dejo con Valeria Ripoll. Valeria, perdóname que te moleste, quería volver un poquito al tema de la funeraria. Yo como usuaria, digamos, si encuentro que me dan como argumento que no pueden realizar ese pelio de un familiar, ¿tengo alguna línea directa para comunicarme y enterarme si efectivamente es un tema de la Intendencia o no? Sí, en realidad podés comunicarte con el 1950 y allí las compañeras y compañeros te van a comunicar con el área de Necrópolis y allí te van a informar que no están suspendidas ninguna de nuestras tareas. Si en algún momento te manifestaran o le manifestaran a cualquier persona que no se está cumpliendo, yo qué sé, que no se está, como en este caso, realizándose pelios, lo podés consultar allí. Y es más, te pueden comunicar directamente con el Cementerio del Norte donde ahí te van a dar información más clara todavía. Yo me quedo pensando, y está bueno lo que estás diciendo porque además es información para el usuario, para la gente que está en la calle y que además está en un momento muy feo. Terrible. Es un momento terrible para cualquier familia. Pero alguien de la familia te puede ayudar y decir, bueno, tomar la rienda del asunto, ¿no? Lo que digo es, con todo esto que vos nos decís, Valeria, quedamos a la mitad del camino, ¿no? Porque quedamos sabiendo que funciona, pero obviamente, qué herramienta después tiene el usuario para poder presionar a esa empresa que habría que hablarlo con un abogado para entender bien la situación, pero es rosa la estafa, digo, claramente. Totalmente. Bueno, es más, les comento, en un momento sucedió que nos pasaron imágenes de comunicados que tenían las empresas en vidrios o paredes que decía que nosotros no estábamos cumpliendo con la función de los sepelios y era mentira. Y nos enteramos porque falleció el papá de un compañero nuestro de aquí del sindicato y nos manda la foto de ese comunicado. Y tal, nos enteramos casualmente por esa situación, ¿no? Pero ya hasta con comunicados que prueban esto que nosotros estamos denunciando de que dicen cosas que no son reales. Y ahí es donde aparece el ofrecimiento de los servicios. Claro. Eso es una pata. Pero hay quien también nos está escribiendo que lo que nos dicen es que distintos usuarios que han llamado muchas veces a través, bueno, de las distintas líneas al cementerio del norte y no los atienden directamente, no se pueden comunicar con ellos. ¿Está funcionando correctamente el sistema? Hay guardia. Y puede suceder. Puede suceder. No te olvides que las mismas personas que atienden el teléfono son las que atienden de forma presencial. Sí. Entonces, todas esas familias que van por reducciones, por cremaciones, por los sepelios, pasan por las mismas oficinas administrativas donde están los teléfonos. ¿Hubo algún momento durante la pandemia? Entonces, puede suceder que en algún momento. Perdón, quiero acordarme en qué momento no trabajaron, en qué momento sí estuvieron efectivamente detenidas las acciones, ¿no? Dentro de... Bueno, para que las funerarias pudieran decir... Aparte de la metrópolis. No está funcionando, claro. ¿Qué tiempo fue? En la pandemia nosotros funcionamos siempre. No hubo ningún momento en donde funcionaron. No, los sepelios se realizaron siempre. Y las cremaciones de cuerpos también. Esa función se cumple siempre. De hecho, y esto es importante que lo sepa la población, cuando hay paralizaciones, ya sean del sindicato o del PINCH-NT, los cementerios y las salas velatorias tienen guardia gremial. Por ende, los sepelios también se realizan cuando hay paralizaciones. Correcto. Este, bueno, entonces, muy buenos son los datos que nos pasás porque la gente tiene herramientas como para reclamar en un momento, en una circunstancia así tan crítica, ¿no? Porque intentando no pensar mal y decir, bueno, tomaron como esa posición en el momento en donde no trabajaron y lo extendieron sin saber, pero no hubo ningún momento en donde pararan. O sea, es peor. Mirá, donde se dio muchísimo fue, esto no es de este último año, no sé si recuerdan, hace un poco más de dos años que tuvimos un conflicto largo del servicio Fúnebre y Necrópolis. Sí. Sí. Que cuando pusimos arriba de la mesa el abordaje psicológico y otros temas que estaban pendientes por parte de la Intendencia, allí tampoco se cortaron los sepelios. Y yo esta misma denuncia que estoy haciendo ahora, también la hice públicamente porque fue uno de los momentos que más aprovecharon las empresas privadas. Como era público que teníamos un conflicto, les decían a los dolientes que nosotros no estábamos realizando distintas tareas en las que ellos se vieron beneficiados vendiéndoles servicios privados, ¿no? O sea, Valeria, para que quede claro, lo que nos estás diciendo es que quienes cumplen las tareas de servicios fúnebres por parte de la Intendencia, siempre hay una guarda gremial, sea como sea el paro, total, parcial o sea cual sea. Exactamente. ¿Y qué ha pasado? En los cementerios los sepelios se hacen siempre. ¿Y qué? Siempre, aunque hayan paralizaciones, paros generales, paros parciales, siempre se realizan los sepelios en el cementerio del norte. Y Valeria, antes de despedirte, ¿qué ha pasado históricamente cuando han hecho ustedes una denuncia de estas características? ¿Las empresas funerarias dieron un paso atrás, digamos? ¿Reconocieron lo que ustedes están marcando como un gran error? ¿O siguieron adelante con la misma política? ¿Cómo funcionó? Mirá, se han dado distintas situaciones. En algunos momentos fue muy largo el periodo de tiempo en el que utilizaron este argumento, que fue sobre todo durante el conflicto que les mencionaba, que allí nosotros salimos públicamente. Y bueno, mucha gente se enteró también porque muchas personas llaman a ADEON para consultar. Se está dando en estos últimos años que la gente cuando no encuentra respuesta en la Intendencia, se comunica directamente con el sindicato para preguntar si tenemos algún conflicto o cuando se encuentran con un problema, yo qué sé, de la recolección de residuos o en los propios cementerios, le consultan directamente al sindicato y bueno, nosotros muchas veces hemos servido de que la gente sepa realmente la verdad de que lo que le están diciendo no es así. Muchas veces las familias se comunican con nosotros y bueno, por nosotros se enteran que les están mintiendo desde las empresas. Valeria, recién dijiste que siempre, digamos, se hacen los servicios en el cementerio del norte. ¿Qué pasa con los demás cementerios municipales? ¿El central, el buceo, el resto? No, no, en este caso yo hablé del cementerio del norte porque es el cementerio que tiene la mayor cantidad de tareas, digamos, ¿no? O sea, ahorros crematorios no hay en el resto de los cementerios, por ejemplo. Entonces, bueno, es el que cumple con mayores funciones, digamos. En el resto, lo mismo, hay tareas que sí se hacen, por ejemplo, en un paro no se hace una reducción, por ejemplo. No es algo que requiera la urgencia o no se retiran, o en un paro en el servicio fúnebre se retiran cuerpos, por ejemplo. Son funciones bien específicas que son las que no pueden esperar, ¿me entendés? O sea, las que las tenés que hacer. Es el propio sindicato, ni siquiera fue la intendencia la que pidió a estas guardias gremiales. Estas guardias gremiales las resolvió el sindicato, que son en Fúnebre y Necrópolis y en los zoológicos para alimentar a los animales, tanto el Parque Lecoc como el cementerio de Villa Dolores. Son las guardias que resolvió el propio sindicato, que tienen muchísimos años, ¿no? Dejaste muchas puntas picando, Valeria. Muchas gracias por estos minutos, de verdad. Bueno, gracias a ustedes, a las órdenes.